El trabajo de ustedes es muy importante y si empiezan a deportar a mucha gente, no va a ver quién supla esos trabajos, porque la raza negra casi no le gusta trabajar, menos en el campo. Ese es el trabajo que hacen muchos de nosotros, mexicanos, en tener resistencia en el campo. Entonces, tener en cuenta eso, pedimos por nuestros hermanos que están a Estados Unidos, desde aquí nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra oración, para que tengan siempre trabajo y bienestar. Y que Dios le dé sabiduría al nuevo incidente para evitar dañar a muchas familias, dañarlas, separarlas o quitarlas sin trabajo. Puede haber hasta injusticias. Hay muchos patrones que deben pedir a los empleados y cuando las nuevas leyes que pudiera haber, los denuncian y no les pagan. Al fin ya están de otro lado. Cosas así pueden pasar. Y muchas más. Si han, si han, si han, están pagando su casa, por ejemplo, y ya, y ya la han pagado, pueden venderla y se las pagan, no igual, pero se las pagan, antes de que se vengan a México. Si todavía están pagando, si todavía están pagando y no han pagado impuestos, se las van a recoger y las van a vender a los que se dedican a compraventa de casas. Ven, hay muchas cosas que desde aquí vamos a estar vigilando que pasa y nuestro gobierno tiene que defender a nuestros hermanos que están allá. Porque son trabajos honestos, legítimos y además necesarios. No se preocupen por ahora hasta que sean leyes y aprobadas. Están en el Congreso los republicanos que ganaron, pero también están los demócratas que defienden. Y entonces no va a ser fácil que saquen unas leyes. Claro, la mayoría es republicano y podían presionar. Entonces yo les digo desde aquí vamos a hacer relación a pedirle a nuestras imágenes que nos ayuden y terceran por nosotros para que tengamos tranquilidad los que viven aquí y los que están aquí. Pónganse de pie. 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 Por la unidad familiar en nuestra comunidad, para que todas las familias se mantengan en la fe y en el amor, por eso, por todos y cada uno de nuestros estudiantes, hermanos nuestros, que encuentren tu amor y que tengas salud y bienestar en donde se encuentren, que su consuelo en la dificultad sea el Señor Jesús y que la Virgen y San Alberto lo sigan protegiendo y formando de bendiciones poderos, para que sigamos en bien el fin de esta fiesta con verdadera espíritu cristiana y obtengamos fruto de paz y armonía. Señor, por todas las familias de la comunidad del Alberto, el Señor nos viene en bendiciones por intercesión de nuestro patrón, por todas las familias que nos visitan y que hoy despedimos, el Señor nos bendiga y a todas sus comunidades. Escucha, Señor, nuestra oración bendice a Margarita, punto Pérez, por medio más de vida, y a cada uno de los aquí presentes, concédenos todo lo que pedimos es singular para los responsables, Señor, acalen. Amén. 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 Te consagraremos y te ofreceremos y te vamos de comulgar. Este es el momento de llegar los diarios a la mesa de la vida. Porque tu palabra y su invitadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu besas en el bebé el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu besas en el bebé el gozo de saber tu amor. Padre de nuestras vidas, Padre de nuestros hermanos, Padre de nuestra juventud. Padre de entregamos juntos por tu hermanos, el Señor de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino los que estemos hoy. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu besas en el bebé el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu besas en el bebé el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu besas en el bebé el gozo de saber tu amor. y den gloria al nombre por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, que con gracias al Señor nuestro Dios, que en verdad es que ustedes salen los que deberían salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, que San Pedro necesita de nuestra alabanza en donde yo, que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no venjan de gloria, nos aprovechan para nuestra santación, por eso que los ángeles y los santos le cantamos. Santo, Santo, Santo es el Señor, oh sana las alturas, bendito es el que tiene, en nombre del Señor, oh sana las alturas, bendito es el que tiene, en nombre del Señor. Gracias.